Lo primero, dar las gracias a la Roteña por acordaros de nosotros, de Mazdonal Rota. Deciros que estamos muy contentos y orgullosos de colaborar con vosotros en el deporte y sobre todo con los niños pequeños que sabemos que disfrutan mucho con esto y solo con verle la sonrisa a nosotros estamos contentos. Así que muchísimas gracias. Las equipaciones de los más pequeños de la Unión Deportiva Roteña y nada, esperamos que la equipación les valga para aprender y disfrutar que es lo que tienen que hacer con estas edades y nada, muchas gracias a Mazdona por donarnos la equipación a la Unión Deportiva Roteña.